Hace 8 años atrás, nosotras fuimos despedidas de nuestros trabajos en la misma semana. Yo un día 6 de junio y mi hermana un día 10 de junio. Ahí pues nosotras le solicitamos la confianza a nuestro señor padre, el cual tenía basto conocimiento de la industria de alimentos en Puerto Rico, ya que tenía más de 30 años, ¿verdad?, trabajando en la misma. Y le dijimos, pues, si tú confías en nosotras, en lo que nosotras hacemos, en nuestro compromiso, ahí es que surge entonces el market. Nosotras llegamos a esta industria a romper esquemas. Es una industria muy fuerte, muy competitiva, en donde el producto que nosotros principalmente manejamos, que es el huevo, no era valorizado como realmente debía ser. En un mercado como este liderado por hombres, nosotros sabíamos a lo que íbamos. Realmente estábamos preparadas porque, pues, tenemos un background, pero nosotras encontramos las estrategias para poder hacer la diferencia. Y a nuestros compañeros, ¿verdad?, caballeros que están en la industria, encontraron que somos una competencia totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. El huracán María fue nuestra gran maestra. Nosotras decimos que tenía el nombre de mujer y no fue pura casualidad. Y empezamos a movernos de nuestros carros a buscar gasolina primero, para entonces poder ir a decirle a todo el mundo, mire, estamos aquí, vamos a trabajar. Y de la única manera en que se puede aliviar el impacto es fluyendo. La palabra mágica es fluir. Cuando uno fluye, si hay miedo, lo que viene detrás del miedo es lo que realmente uno necesita. Me inspira que otras mujeres puedan ver que sí se puede, que podemos dar la milla extra, que podemos hacer cosas diferentes, que nos podemos destacar en donde los hombres ya lo han hecho. Y hacerlo mejor, ¿por qué no?